hola qué tal viajeros de cerdo hola qué tal amigos miren el día de hoy ya llegamos a tokyo estamos muy emocionados la realidad es que llegamos ayer en la noche pero pues estamos muy cansados fulminados sólo pues decidimos ir al 7-eleven comprar unas cosas para comer y ya dormir porque intentamos ir al centro de shinjuku a buscar algo si la pero la verdad es que cuando teníamos dos maletotas gigantes se si ya le di hambre teníamos dos maletotas gigantes teníamos las que rion estábamos sucios sin comer no bañados de viajar todo el día ayer habíamos ido al bosque de los bambús ido a hacer el check-out la sesión de fotos bosque los bambús check-out sesión de fotos correr a la extracción de metro para no perder el shinkansen y dijimos bueno llegando en la noche vamos a aprovechar tokio no se puede hacer el shinkansen por la lluvia así ojo ustedes pueden reservar pero si llueven tienen que reservar si no no se suben al shinkansen pero si empieza a llover muchísimo pues lo suspendieron por seguridad y pues eso también nos atrasó la verdad pero bueno la intención de hoy es ir a shibuya si podemos ir a harayuku y ya más ambiciosos a kihabara pero pues no creo ya está del otro lado pero pues vamos a ver que logramos observar ahí obviamente está el paso de shibuya queremos tomar el starbucks ver a hachico etcétera pero nos queremos dejar sorprender así que acompañe en primero vamos a tomar este tren o shigo me agura saca vamos a ir por acá yo creo que nos van a respetar el jr pass porque hasta ahorita sólo hemos pagado un camión en todo el tiempo que llevamos en japón tres días de resto todo lo ha cubierto el jr pass entonces yo creo que hoy también así que ahí le vamos contando hasta ahorita siendo que ha valido mucho la pena el jr pass y eso que no lo estamos explotando tanto al parecer esta línea no era del jr pero ya llegó nuestro tren bueno pues ya llegamos a shibuya y desde aquí se puede ver shibuya stream aún no sabemos cómo llegar al cruce de shibuya pero por lo menos ya llegamos a shibuya ahora desde que llega ya se empieza a ver todo fancy por las marcas de lujo valenciaga saint laurent y todo ese tipo de marcas pero bueno ahorita que encontramos la calle nos vemos en la cantidad de publicidad que hay aquí es lo que estamos llegando oigan pues después de una buena perdida creo que ya agarramos el rumbo la verdad es que decidimos seguir a toda la multitud y cada vez hay más y más y más gente entonces creemos que vamos por el buen camino porque vean de verdad es muchísima gente y eso que aún faltan como dos cuadras pero yo creo que es ahí donde se ve ese edificio no estamos seguros de que es aquí yo creo que sí porque dice un star box también yo creo que es el hachico creo pero no estamos seguros no estamos seguros oigan pues vamos a intentar subir al famosísimo star box aquí de shibuya porque si se está muriendo de hambre y después grabamos lo demás miren obviamente para poder entrar al star box y tomarte la famosísima foto aquí en shibuya hay que hacer una cola esta es sólo la cola para subir la escalera en la entrada te incitan a pedir tu café y irte porque hay otra como estación para hacértelo y ya quitarte pero si te aferras y quieres comprar tu café acá y tomarte tu foto de arriba pues obviamente hay que ser la cola y como les repito esa es la cola para subir la escalera oigan pues ya pedimos aquí y ya nada más esperamos a que nos den la bebida y ya podemos subir el termito que se compró ceci está bonito tiene el panda tiene harayuku tiene hachico tiene el cruce de shibuya muy bonito oigan pues ya estamos en el star box aquí del cruce de shibuya y justo enfrentito tengo el cruce famosísimo de shibuya ahí les da mi review súper sincero y saben que a mí no me gusta hablar así de las cosas pero se los quiero decir la verdad es que nos costó un poquito de trabajo encontrarlo porque realmente en las fotos en los vídeos como te lo presentan pensábamos que era el super cruce que estaba impresionantemente grande y la realidad es un cruce de calles normal si pasa muchísima gente pero inclusive ese si yo no sabíamos realmente si era el cruce de shibuya porque esperábamos algo más impresionante obviamente pues como le digo a ceci que más podemos esperar es un cruce si ya estás en tokio y puedes tomar un tren para venir a shibuya y ver el cruce de shibuya y cruzarlo y tomar de tu foto está muy bien la verdad no tardamos tanto en entrar en el star box muy fluido yo creo que en menos de 10 minutos pero si es parte de tu check list que tienes que salir de tu país para venir a tokio solo para ver esto la realidad es que pero pues un cafecito siempre es bueno en todas partes del mundo como te sientes al respecto es así decepcionada o sea pensé que iba a estar más grande pensé que no se acondiamos dijimos desde aquí no sé en películas o en fotos o en otros vídeos se ven muchísimo más grandes pero creo que el grande es este no o sea como que pero ni tan grande o sea yo pensé que inmenso algo así que va a tener que correr para llegar pero la verdad es que oigan pues seguimos aquí en el star box de shibuya y ceci se acaba de echar bueno ceci y yo nos acabamos de echar de los pleitos que sólo tú tienes en tu cabeza que el otro no sabe que esos pleitos imaginarios con una coreana por subir o bajar la ventana porque miren de subir o bajar la cortina están estas cortinas porque mucho sol y obviamente te quieres tomar tu foto pero sale la cortina así entonces ella la subía no no ella la bajaba nosotros la subíamos ella la bajaba nosotros la subíamos porque obviamente no vienes hasta el otro lado del mundo a tomar una foto a media cortina y ahorita que se fueron me siento como buen mexa la arruinamos echamos a perder porque donde quisimos subir la cortina se nos fue hasta arriba entonces ya no la podemos bajar y ahora está abierta la ventana en todas las ventanas cerraditas y la m y la de ceci hasta el techo y obviamente pues nosotros no alcanzamos a bajarla bueno amigos así es esto son las historias que se cuentan oigan pues en este edificio como se dieron cuenta el primer piso es donde piden las bebidas del starbucks el segundo piso es el starbucks y el tercer piso es como una tienda de discos como pueden ver acá y aquí fueron muy inteligentes o muy maldosos porque lo que hicieron fue hacer una pared de muros para que no se pueda ver el cruce de shibuya porque pues si me imagino que la gente venía se atoraba acá para tomar la foto para no pagar como sea un café o algo así entonces obviamente pues interrumpían el negocio entonces pues ya pusieron su muro de discos ustedes dicen muy inteligentes o muy pillines bueno ahora vamos al cuarto piso a ver qué hay al parecer son varios pisos y aquí en el cuarto piso igual como que es una torre de puros discos de hecho se llama tower records me parece y miren aquí está juegos dvd anime comic el starbucks cd starbucks cd dvd más y demás y demás y libros y pues todo lo que pueden ver en este edificio aquí ya no se podrían ver por las pantallas o sea lo que pueden ver es la parte de atrás de las pantallas pero pues vamos ahora al otro piso a ver qué podemos observar seguro son puros discos bueno no también hay libros pero pues si estamos acá vamos a subir no es que vayamos a comprar algo pero pues ya estamos aquí miren aquí está el dvd de mario no sé quién lo compraría pero pues al parecer siguen vendiendo a dvd y todas así miren aquí es como una librería y dice book and coffee así que probablemente te puedas tomar un cafecito ahí arriba ahorita lo descubrimos también arriba es como un restaurante hecho súper huele a comida y se escucha como música de restaurante oigan pues ya salimos del starbucks y estamos haciendo el famoso cruce de shibuya eso es un reto poderlo pasar sin chocar con alguien sobre todo porque tengo puesto en la cámara pero pues ya casi lo logramos vamos a buscar algo de comer porque si está muriendo hambre sólo tomamos un café así que ahorita nos vemos y oigan y están listos para ver la estatua de hachico aquí podemos verla obviamente hay cola para la foto vean el tamaño está bonito y justo está aquí enfrente de la estación en donde esperaba a su amo por eso pusieron la estatua aquí no pues siempre si haremos la cola para ver a hachico así que esperen las fotitos y miren justo acá al lado de la estatua de hachico la estatua está aquí podemos caminar unos pasos y vamos a encontrar el mural de hachico mucha gente siempre dice que cuando viene se le olvidó no lo vio o no sabía que existía pero bueno este es un mural muy famoso también deja chico en donde podemos ver más o menos su vida y su historia no bueno yo creo que su vida y su historia solo inventé pero porque aquí se ve chiquito sé con otro perrito y se ve cómo va creciendo aquí ya se ve grande pero bueno también si se quieren tomar la foto tiene que ser muy temprano porque es muy difícil que no haya gente de hecho yo pensé que ese chavo estaba posando que era modelo o algo así porque hay mucho sol y tiene tiene pose de modelo pero pues no al parecer sólo está esperando ahí la vida quemándose oigan pues ahora vamos a buscar comida en esta calle que se ve muy interesante y muy concurrida de hecho hay unos pecesotes ahí y seguro que hay mucho de comer oigan encontramos una casa de gachapones y queremos intentar nuestra suerte aquí porque de verdad nos emociona mucho ya habíamos visto varias maquinitas pero yo le decía así que hay casas completas de gachapones y encontramos una entonces vamos a ver que probamos por lo pronto sé si seguro va a sacar un 1 ahí por 400 yenes bien sacamos una edición de barbie del juego de 1 en miniatura miren con la edición de barbie de 1 muy bonito no sé si hay otras versiones o solo hay de barbie yo creo que mira aquí está hay de hot wheels de barbie y hay uno que se llama 2 en lugar de 1 qué quieres dame dinero 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 que me de dinero díganle por favor wow miren este los evolución son son anillos les iba a decir que justo el problema es que sólo aceptan monedas pero ya vi que aquí cambian billetes por monedas así que vamos a estar cambiando ok vamos a cambiar aquí dos mil yenes yo creo que nada más lo pones aquí vamos a cambiar otro porque cada gachapón cuesta alrededor de 400 yenes entonces esto nos da como para 5 entonces pues vamos a escogerlos bien oigan se si yo nos hemos vuelto locos ya nos volvimos adictos a los cachapones de verdad son pisos enteros de esto se está emocionada y porque así como lo ven en ese vasito tiene muchas moneditas para ir a cambiar cada uno cuesta entre 300 y 400 yenes dependiendo pues obviamente lo popular que sea pero está muy padre y aquí tenemos unos starters de pokemon aquí tenemos unos pokémons en helado aquí tenemos otros pokémons miren creo que se viene con su pokébola más pokémons pero bueno no no sólo es de pokémon por ejemplo aquí hay unos bonitos con su banana etcétera se sacó de tom y jerry hay de bastantes y también hay spots para sus gachapones por si les quieren tomar fotos de lo que sacaron el día de hoy está muy padre de verdad por ejemplo aquí se si está acomodando a este tom aplastado y es una de hierro y creo que es el sobrino de hierro o algo así pero bueno lo puedes acomodar aquí en tu spot le toman la foto y directo para el instagram hay muchísimos spots para tus muñequitos oigan pues seguimos caminando y encontramos un don quijote welcome to mega donkey y este es don quijote miren como que toda esta primera parte de la entrada es skin care aquí promocionan mucho los lentes de contacto de color y me están las famosas monedas de queso para que no digan que no hablamos de nada médico estético eso para que ss para blanca tu chic pero sí que es como le decimos en el sureste de méxico a la axila no hace más que me axila me lo llevo no creo bebé así no me confundiría mi cepillo de dientes uno con un pikachu o con un escuero no me confundiría nunca miren los cachitos para llevarle al sobrinito a la novia bien toda la merch de don quijote sé si se vería increíble con ese gorrito este pingüino es como la mascota de don quijote que es la tienda se dice increíble con el gorrito oigan ya estamos en el segundo piso que parece que este es pura comida si quiere pistachos es una buena idea llevar pistachos cuánto es el dinero mexicano siento que es más barato que ahí porque siendo 15 está caro está caro si tú lo quieres lo llevamos para comer no en el camión pues ya estamos en el tercer piso que son puras cosas como de belleza como skin care y cosméticos los comerciales son bien chistosos se nota súper japonés encontramos a nuestra amiga day on the twice creo que este es yo sé si emocionada y eso que era el maquillado imagínense las personas que se maquillan se vuelven locas ya perdimos a cese aquí pasillos y pasillos de cosas para el cuidado maquillaje hasta hay cosas dermatológicas por ejemplo a ven ese es agua termal serías que te puedes poner tu pestaña de muchos colores como los colores que os hay de azul hay rojo hay café también hay proteína es como la parte más nutracéutica y también hay como farmacia pues está completísimo el don quijote bien hay vapeadores también las cosas que están dañando la salud y que todos los chavos creen que no porque solo es vapor pues aquí hay un montón y fíjense que en este lado del mundo está muy de moda también porque aquí se fuma mucho entonces dice que dejan de fumar así pero pues todos sabemos que no es cierto la ciencia está desenmascarando cada vez más a los vapeadores pero pues bueno eficemas pulmonares barata la banda barata la banda de la cabeza miren incluso el perfume citó chavos que les parece que si el calvin cliente pues venía a perfumar acá y los años cuáles no sé si ya hemos decidido tatuarnos aquí en japón este está padre el dragón una rosa pero creo esto lo trae adentro pero no se pone así nos arrepentimos porque está carito en el colágeno que para la uña según dicen ya saben mi postura al respecto la pueden encontrar en el canal pero pues aquí todavía lo creen miren una chamarra gudetama si no fuera chamarra me la llevo donde vivo en el sureste es imposible usar chamarras pero bueno gudetama es un personaje acá que es un huevo flojo en la yema de un huevo flojo y está increíble vean sus caricaturas su serie bueno este es el cuarto piso que parece que ya es pura ropa disfraces y este tipo de cosas miren los calcetines tenemos que de hachico que del gatito tenemos que de pokemon que del shin shan será prudente amigos llegar calcetines de hachico yo creo que si pocas veces estamos acá y como vamos a dejar pasar esta oportunidad sería una grosería miren de huevo con soya porque no de gato de piplum de pikachu será prudente yo creo que si nos vamos a llevar uno este miren ya que son como que bolsas mochilas están padres creo que esto es algo que les tengo que aprender de su branding y su marketing miren como juegan con su mascota y le hacen caras que están de moda o sea caras memes y aparte si se dan cuenta aquí la publicidad es muchísimo muchísimo más exagerada o más saturada de información que por ejemplo en corea como se los mostramos cuando fuimos será prudente una mochila de mi mickey será prudente una de charmander y una del hengar será prudente una de todos así se visten aquí mis amigas esto y ese vestido rosado se atras listo vámonos sábado en la night se dice si será prudente esto para la casa para que nos reciba hachico al llegar pero en aquel tenis está muy barato todavía falta un piso y ya estoy cansado pero ahí vamos vamos creo que es el mejor yo no faltan dos go a un piso de juguetes de chucherías gachapones y nos salga chapón será prudente que se si yo compremos un disfraz de charizan se si va a ser saido que yo voy a hacer es lo poco sé si quiere esos disfraces exóticos pero hubiéramos rentado este es así y nos ahorrábamos el de ayer dios mío y ya te lo llevas en tu casa mira de colegial para él y no me ha comprado pues miren ahí están para comprar todas esas fantasías que tienen muy mal niños muy mal siempre he querido un otomalón haces musiquita así como win 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 miren muñequitos del universo de ghibli aquí está porco roso aquí está la cosita de esta que es como un polvo ese no se aseguró que es ponido el gatito de kikis un totoro guau guau este lo vamos a llevar será prudente llevar el ratoncito de chiquiro guau es una cartera este mata varios pájaros de un tiro no podemos llevar todo eso en la maleta entonces llevamos uno que tiene a todos está bien sólo me gustaría tener al ratoncito pero pues vamos a tener que llevar en grande también también está ponio yo creo que nos vamos a llevar a ponio miren esos llaveritos y aquí como que unos pines que yo lo que entiendo es que se lo ponen a su maleta no sé cómo para adornar cositas tengo mucho miedo uno por el espacio y dos por el peso de la maleta pero si no que vamos a hacerse sin comprar otra maleta sí porque ya estamos acá lo intentamos evitar todo el viaje pero pues también venimos tres semanas y creo que la verdad es que evitar comprar cosas por una maleta yo creo que hay que hay que comprarlo miren cuando van al museo de ghibli les regalan una de estas tiras que es un frame exacto de la película y va cambiando dependiendo el día entonces es casi imposible que te vuelva a salir o creo que no te vuelven a salir porque pues diario van a cambiando frame a lo largo de todos los días no pero aquí venden el frame sino como el diorama en chiquitito que está muy bonito miren siempre me han gustado estas cosas que no sabes que te pueden salir y pues creo que va a llevar uno se puede salir cualquiera de estos y la verdad es que cualquiera me gustaría porque ninguno de esos bueno sólo llevamos este en peluche será prudente amigos será prudente pues vamos a lo que esperamos el último piso amigos porque ya no podemos hay otro piso dios este parece ser un piso de cámaras juegos tecnología cables no ya me perdieron aquí de verdad me puedo quedar aquí un año convertidores cámaras etcétera es la cámara queríamos comprar para este viaje que es la insta 360 está padre porque la puedes quitar y la pegas donde tú quieras la pegas donde tú quieras y aquí atrás está la pantalla es una chulada miren la gotita está de dragon quest que a mucha gente le gusta la verdad no tengo el placer de haber jugado dragon quest pero sé que a muchos les encantaría este pasillo será prudente que me lleve el pigmin 4 será prudente será prudente que me lleve el nuevo pokemon aunque sé que no lo voy a jugar será prudente aparte que está más barato que del otro lado del mundo o sea ahí en europa europa hay el euro cojo aparte están más barato aquí que del otro lado del mundo allá en méxico o sea en latinoamérica si saben nada a todos los videojuegos un pasillo lleno de kirby será prudente tener un mega mario ya en la clínica será prudente si estaría bonito en la entrada de la clínica que te reciba xmi mario oigan pues que agregamos al botín el pigmin 4 y un acrílico para fotos que quería hacer si será prudente llevar a doctor mario para el consultorio miren los gano blogs de pokemon todos que hay pero miren aquí están los grandotes será prudente llevar a gotzila para el consultorio yo creo que si quieren para hacer takoyakis eso está bueno para el kiopi ya saben que yo tengo una cafetería entonces estaría bueno pero en lugar de pulpo meterle nutella yo creo que es una buena idea bueno ya este si parece ser el último piso este se ve más tranqui aquí es para que te lleves la maleta porque sabes que no te va a entrar todo lo que compraste pagar con tax free todo lo que compraste la verdad está muy bien diseñado este lugar para que tú solo seas víctima de consumismo y posteriormente pagues además con tax free miren hasta tienen aquí para que tú abras tu app compres una maleta y sepas cuál es el tamaño que te permiten ellos saben hacerle de todo o sea el chiste es que aquí te vas con todos los productos que elegiste y hasta te venden la maleta miren ahí fui a pagar miles de pesos para que me renten una yucata y aquí la venden y el kimono y nos lo hubiéramos podido llevar miren será prudente que llevemos estas chanclas de madera bueno pues terminamos comiendo aquí en un burger king la verdad es que ya estamos muy cansados recuerden que si les gusta este tipo de contenido suscríbanse al canal porque me ayuda mucho denle like compartanlo si quieren ver más contenido sean en mis otras redes sociales estoy como arroba doctor lemus no sólo hago este tipo de vídeos sino que hacemos vídeos de medicina estética etcétera nos vemos en un siguiente vídeo chau chau